Bueno, bueno, hemos dado la producción en realidad con la autora de ese WhatsApp que se hizo viral de Georgina, que se queja por sus vacaciones en Mar Azul. Escúchame, Fernando, mi nombre es Georgina, yo soy la esposa de Fernando, que te llamo 50 veces, que estamos acá en tu casa, entre mediano y Mar Azul, y me entraron a robar. Mirá, realmente tengo la concha al plato, porque es una madre de mierda. Georgina, ¿estás ahí? Hola, sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Ay, menos mal. Menos mal. ¿Vos sos estandapera? ¿Esto es una broma? ¿Te pasó? ¿No te pasó? No, no, no. Estuve viendo comentarios en internet que decían que era porque era de estar solo yo. Yo soy una persona normal que trabaja en un comercio en Rosario, tiene una niña, y nos fuimos a vacaciones del 4 al 12 de febrero. Pará, 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 pará. ¿Esto te pasó de verdad? Parezco fantino. Pará, 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 perdón. Me salió mal. Explícamelo como si tuvieras 7 años. No, en serio que es verdad, porque incluso había otro audio que muchos creían que era la misma. No, pero no es mío ese del nene, porque también dicen que es la misma que era para hacer propaganda. No, no, no. Yo tenía una nena, nada más. No tengo un nene. Nunca la disfracé de pirata. Nada que ver. O sea que, Georgina, vos no sos estandapera, no sos humorista. Vos realmente pasaste unas vacaciones... Estaba con un negocio en Rosario, emplea de comercio, soy. Y pasaste unas vacaciones espantosas y llamaste al dueño de la casa para hacérselo saber. Sí, en realidad eso venía acumulando un montón de cosas y bueno, como cuando nos entraron a robar y entré a la casa y estaba toda la ropa en el piso, el dueño no me creía y eso fue la bota que a mi marido en realidad no le creía. Fue la bota que agarramos el vaso y yo me saqué y le dije todo eso, pero nunca tuve la intención de que lo buscara todo el mundo, ni mucho menos. ¿Esto es un mensaje de WhatsApp que vos le mandás al dueño, el que lo viralizas, el dueño? Para mí que sí, porque nada más lo tenía mi marido, pues yo le mandé el número del teléfono de mi marido y él. Yo creo que él le habrá mandado a un amigo, le habrá dicho, mirá la loca que me lo va a alquilar, ¿eh? Y ahí salió por todos lados. Ah, ¿y tu marido no? No, no, no. ¿No? No, 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 no. No. Che, ¿te hizo algún descuento, Georgina, después de todo, de la lluvia que te tocó en febrero en Mar Azul y además, bueno, este hecho desagradable de que te entren a robar a tu casa? No, igual no quiero que se malentienda, no es culpa de la lluvia ni el sol, fue como que yo le quise decir, me pasaron un montón de cosas y a vos no te importa y no sos capaz de ponerme una traba en la puerta para que no me vuelvan a entrar a robar, nada más. Igual yo quiero saber, antes, que si se hizo un descuento, ¿cómo te contestó a ese mensaje? ¿Cómo? ¿Cómo te contestaron a ese mensaje? Porque me imagino lo que debe ser recibir un mensaje como ese y escucharlo y decir, ok, ¿cómo contestó eso? Le clavó el visto y no le contestó. No, 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 me contestó, le contestó escrito, pero bien, contestó bien, me dijo, entiendo tu situación, nunca nos pasó, no es nuestra culpa. Escuchame, ¿y ese día además que te querías quedar porque por lo menos había solo un día, te pudiste quedar o tuviste que entregar antes la casa? No, 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 yo tenía unos días más, lo que pasa es que yo quería que él me ponga unas trabas, porque eran, me iban a volver a abrir la puerta porque había quedado mal, y él no me las quería poner, entonces yo lo que le decía es, si vos no me ponen unas trabas, yo me tengo que quedar encerrada acá, no me puedo ir. Ah, ok. ¿Y cómo dieron con vos? ¿Vos, Georgina, no querés dar tu apellido por algo? Porque hay un montón de comentarios por todos lados, y yo nunca tuve la intención de que todo el mundo se entere. Como que te supera un poco esta situación. ¿Y cómo te identificaron? ¿Cómo sabemos ahora que sos vos? Porque mi marido es de Capital, nosotros vivimos Rosario pero él es de Capital, y tiene un amigo que conoce a un periodista de un programa que me llamaron esta mañana, y él le dijo a la mujer del amigo y le pasó el número a mi marido, y esta mañana yo estaba con mi marido y me llamaron, y ahí es como que les quedó el número, no sé a ustedes si lo habrá pasado a ese chico, no sé. Ah, escúchame, ¿estás angustiada, Georgina, con todo esto? ¿Cómo? Si estás angustiada. No, en realidad me lo tomo con humor, porque, pero nunca, o sea, yo nunca tuve la intención que se entere todo el mundo. Fue algo que me saqué en el momento, me tenía como muchas cosas juntas que venían pasando, y bueno. ¿Pasaste tan mal tus vacaciones? No, porque no puedo hacer nada, estoy yo, lo dije, me tengo que hacer cargo. Escúchame, ¿pasaste muy mal las vacaciones en Mar Azul o tenés algo para rescatar? No, tuvimos momentos lindos, paseamos con mi hija, pero mi hija conoció el mar, pero llegamos el día del temporal, que se cayeron todos los árboles, se cortó la luz durante 36 horas. Y te robaron, y ningún... Me entraron a robar, la casa tenía un paño pinchado, el horno roto, no tenía para cocinarle a la nena, fueron como una suma de cosas que le fui reclamando a este hombre, de realidad a mi marido, y no conocí a bola, entonces como un... en lo último fue la bota que agarramos el vaso y salió ese audio. Escúchame, ¿y no te hizo ningún descuento en el alquiler? No. No se vuelve más, entonces. ¿Era un departamento? Era una cabaña, Mar Azul son todas cabañas, casi todo es cabaña ahí. ¿Y nos podés contar cuánto te cobró, ocho días de la cabaña? 9.100. ¡Uh! ¿Vos cómo los contactaste? ¿Cómo llegaste a alquilar? No, por seguro buscamos, salen un montón, cuando vos ponés alquiler en Mar Azul, salen un montón. Claro. Che, Georgina, ¿por qué le mandaste un mensaje de vos si no lo llamaste? O lo intentaste primero. Porque fue en un momento que estábamos, o sea, entramos y veníamos de la plaza, estábamos todos sucios y yo fuese a bañar a la nena. La tenía en la bañera, de hecho, si escuchan el audio se escuchan los gritos de mi hija, de fondo, y no se veía a simple vista. Cuando entramos a la parte de la habitación, estaba toda la ropa en el disco. Yo tenía la nena sola en la bañera, que tiene dos años, chiquitita, la ropa toda tirada, entonces como que agarré el celular, le mandé todo eso y me volví a tirar ahí, me seguí ocupando de terminar de bañar a mi hija y de levantar la ropa. Hizo catarsis. Ahora, puteadora, Georgina. Yo te digo algo, yo quisiera que Georgina, si tengo un problema, se encargue ella de, por ejemplo, si alguien me dé veguita, Georgina, sea malo vos. Yo no quiero estar en un call center y que Georgina esté enojada con el servicio, ¿no? Yo no quisiera chocar el auto en una esquina con Georgina y tener que discutir. No, está bien. A veces también hay una cosa que debe ser fea cuando algo privado se expone públicamente, que algo que tiene una intencionalidad de llegar hasta el destinatario queda tan exhibido, que da una imagen de vos que quizás no es exactamente la Georgina que pierde la chaveta y se pone a insultar de esa manera. No, no, yo soy normal, ¿no? No soy así todo el día. Soy normal, pero yo creo que a todas las personas cuando se les juntan muchas cosas, explotan, y bueno, en ese momento exploté así. No se acordaron un día de furia, ¿te acordás con Michael Douglas, que le van sucediendo una cosa tras otra, que lo van frustrando hasta que saca una metralla o bombita, que es un ejemplo más... Yo vengo a Georgina también que de vacaciones uno tiene las defensas bajas, como que está más relajado y de repente una cosa así te vuelve loco. Para mí te... Claro, uno se va con la expectativa de estar en paz. Claro. Y se la pasó tajando penales. Todos los días algo. Ahora, ¿tendría que haber alguna forma en el contrato que te hagan un descuento? Pues no puede ser que estés 36 horas en luz, que te roben, pues no traen la traba, que si llueva te cobre el horno, no manda. Bueno, que llueva, ahí ya es como las compañías aéreas. Si es por razones climáticas, no me hago cargo. Por razones de Dios, dicen también en algunos contratos. Bueno, hay un avión y eso. Acciones de Dios, es increíble. Acciones de Dios, están en los contratos de aerolíneos asiáticos. Mira. Bueno, Georgina, nada, creo que en vos también hay una cómica y hay algo del orden del humor por explotar. No, la verdad es la primera vez que me pasa. Nunca, nunca, nunca tuve eso. Ya te digo, te repito, nunca tuvimos la intención de que nos conozca a todo el mundo. La verdad no es que... Georgina, cuando discutís con tu marido, ¿quién gana? No, yo, obviamente. Ah, hay que hablar con el marido, porque ella dice que nunca pasó y para mí... Está mordazado. ¿Está tu marido ahí? No, no, está trabajando. Ah, bueno. Bueno, Georgina, te mando un beso. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, un beso. Un beso. Mi nombre es Georgina, yo soy la esposa de Fernando, que te llamó 50 veces, que estamos acá en tu casa, entre Mediano y Mar Azul, y me entraron a robar. Mira, realmente tengo la concha al plato porque tuve unas vacaciones de mierda. Es maldito saber que es real, ¿no? No, no, ahora tiene mucha más magia. Lo estoy escuchando distinto. Me cortan la luz todos los días, a las ocho, cortaron la luz todos los días. Y reveló en el final de nuestra producción, porque no era otra sala, no, la pera, no. Un registro de voz muy similar al otro caso. Como a vos, nunca te paso que te entró una persona a esta casa. Dale que está la nena para bañarte. Yo mañana tengo un día de hoy. A las 9 y media de la mañana me quería la plaza. Yo me imagino a la nena enjabonada mirándola. Y digo, mamá, me dice que avise dónde se va Georgina de vacaciones, así voy a otro lado. Nicolás me escribe, puente de Vizolino, Marracas, imposible por el tráfico. Tres minutos.